Vamos a ver cómo podemos copiar a estos gentes Y voy a tratar gente de mantener siempre la punta lo más fina posible Porque veo que él lo hace así también ¿Qué gusta hacer? Y bienvenido una vez más a Estudio Taller Mi gente, hoy vamos a comenzar aquí en el canal una nueva serie Esta serie se va a llamar ¿Cómo lo hacen? Y no va a tener nada que ver con altatada y esas cosas En esta serie vamos a tratar de dibujar como los capos Vamos a tratar de imitar el estilo de muchísimos pintores Mis pintores favoritos y los pintores favoritos de ustedes Y por supuesto trataré de explicar desde mi punto de vista Cómo ellos hacen su trabajo Esto por supuesto que no va a ser nada fácil Tratar de imitar el estilo de un pintor es muy pero que muy complicado Y mucho más cuando el pintor ya tiene experiencia Esto es imposible Pero de todas maneras vamos a tratarlo aquí en el canal Ustedes saben que no tenemos ningún tipo de miedo Así que hoy es el día de comenzar con esta serie Y yo voy a comenzar gente con uno de mis pintores favoritos O uno de mis dibujantes favoritos Y es uno de los que más sigo por Instagram Voy a coger el teléfono un momentico para enseñarle ahí quién es Aquí tengo ya al artista gente Estoy hablando de Lee Su Instagram es así como lo están viendo ahora en la pantalla Lee.k Para mí es uno de los mejores artistas que hay en el Instagram Veo desde hace mucho mucho tiempo su trabajo Ustedes van a ver que de cierta forma tengo muchísima influencia de la obra de él Miren los trabajos que tiene este tipo aquí Yo realmente no sé si es un hombre o una mujer Yo creo que es un hombre por la mano, ¿no? Miren por ejemplo esta foto que está aquí Me parece que esa mano es de un hombre Pero no sé, puede ser también una mujer Pero me parece de un hombre, ¿ok? Nunca he visto una fotografía de él o de ella Porque solamente pone en el Instagram dibujo Y como ustedes ven también vienen pedazos del proceso de dibujo En formatos de video Que esto es muy bueno Así podemos ver cómo es que trabaja De verdad este artista es una fiera Es un bestia de verdad Los trabajos son muy pero muy profesionales Y tiene un estilo muy particular también Que esto es muy importante La mayoría de los trabajos de Lee son hechos a grafito Lo cual ya es una ventaja para nosotros Que vamos a tratar de imitar su estilo Porque ustedes saben que a mí también me cuadra bastante el grafito Es un artista bastante pero bastante expresionista Miren esos trabajos, ¿no? Todas esas líneas que hace ahí Vamos a ver cómo podemos copiar a esto, gente Yo les voy a explicar ahora súper rápido De qué consiste esta serie que voy a hacer completa Voy a tratar de imitar, como ya les dije El estilo de este artista O del artista que ustedes quieran Pero solamente el estilo No una obra en sí, ¿ok? Es decir que voy a hacer una obra completamente nueva Pero solamente tomando el estilo del artista Esto creo que no es tan complicado de entender, ¿no? No Este artista tiene muy buenos trabajos Como ya les dije a grafito Pero miren los trabajos que tiene también hechos con bolígrafos Un fenómeno, de verdad, ¿eh? Es una bestia Miren esto Pedazo de dibujo, ¿no? Los trabajos hechos a bolígrafos Casi siempre también son con estos colores así Los azules, rojos, verdes Casi siempre utiliza la misma gama Ahora que ya ustedes conocen un poquito más del artista Vamos a caerle al dibujo Que ya tengo tremendas ganas de ver si puedo imitar este estilo Un estilo que como ya les dije me gusta mucho pero mucho, ¿eh? Soy fanático pero fanático Yo creo que ese tipo sube un post y ahí estoy yo dándole un like sin verlo Así que vamos a dejarnos de hablar tanto Y vamos a caerle al dibujo, ¿ok? Y aquí comienzo con el trabajo, gente Después de estar estudiando un poco la obra de Lee Y viendo también sus videos del proceso creativo Me di cuenta que él siempre o casi siempre comenzaba a trabajar por los ojos Partiendo desde esta parte de la cara Iba avanzando poco a poco Hasta completar así parte del retrato En su estilo, él no completa casi nunca los retratos Es decir que lo deja un poco abstracto así Por esta razón es que más me gusta lo que él hace Y otra cosa que lo identifica muchísimo a él Es la forma de dar claro oscuro Fíjense cómo trabaja, que trabaja casi todo el retrato A base de líneas Pero líneas muy particulares Unas líneas curvas Lo cual hace que el retrato se vea con muchísimo volumen Vamos a hacer una pequeñita pausa Ya había comenzado a dibujar Pero todavía no le había enseñado los materiales que voy a utilizar Voy a utilizar este lápiz 8B Y voy a tratar, gente, de mantener siempre la punta lo más fina posible Porque veo que él lo hace así también El papel que voy a utilizar es de marca Bristol Es este papelito que ustedes están viendo aquí Es un papel bastante, pero bastante bueno Que casi siempre utilizo para todos los dibujos Los materiales que yo utilizo aquí en el canal Se los voy a dejar en la descripción del video Por si están interesados y quieren echarle un vistazo Por ahí abajo están, ¿ok? Ahora sí, mi gente, seguimos dibujando También otra cosa que me di cuenta en el trabajo de él Es que después que ya tiene avanzado un poco los ojos La nariz y estas facciones que realmente le interesan de retrato Comienza a hacer con una barra de grafito esta parte que vamos a ver ahora Como ustedes están viendo aquí Aquí tengo la barra de grafito Yo cogí un grafito 4B Y esta barra la voy a utilizar inclinada Pasándolo así por encima de todo el retrato Van a ver ahora mismo cómo es que lo hace Como ya les dije Cogiendo la barra así inclinada La voy a empezar a arrastrar por todo el retrato Logrando así este efecto tan particular que hace Lee Un efecto realmente muy, pero muy artístico Realizando este dibujo me di cuenta Que sirve bastante, bastante este estilo Para perder el miedo a dibujar también Porque tienes que estar muy, muy suelto Y muy seguro de lo que estás haciendo Cuando hacemos manchas en el dibujo con miedo Esto siempre se nota Así que por esa razón Nos vamos a tratar de olvidar del miedo Y vamos a hacerlo lo más suelto que podamos Después que hice ya estas manchas, gente Me di cuenta que Lee vuelve a coger el lápiz Y comienza a trabajar otra vez Haciendo más sombra Intensificando así estos contrastes Como ya les dije, gente Voy a hacer algunos contrasticos Algunos detalles también Pero voy a dejar muchas partes del dibujo en blanco Porque me di cuenta que él también lo hace así Y lo que queremos, por supuesto, en este trabajo Es respetar el estilo de él Este estilo es bastante ilustrativo, yo podría decir Sigue siendo un dibujo bastante académico Pero creo que se va más para la parte de ilustración Por el tipo de línea que tiene Creo, gente, que también una buena idea sería Probar hacer un dibujo con los bolígrafos que utiliza Lee Creo que sería interesante esta combinación de colores Que él utiliza Pero ya eso no lo vamos a pensar para un próximo vídeo Ahora vamos a seguir trabajando aquí en este Que creo que está quedando bastante parecido al estilo de Lee Mi gente, quiero aprovechar también Para darle las gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal Los últimos vídeos que he hecho le han gustado bastante Muchísimas gracias de corazón También recuerda, si eres nuevo por acá, por el canal Y este es tu primer vídeo Te invito a suscribirte para que formes parte de esta gran familia de dibujantes Activar las notificaciones y esas cosas Para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo vídeo ¡Gracias! 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 Y así fuimos terminando el dibujo gente Por aquí tengo el trabajo No sé si ustedes pueden verlo bien por la luz De todas maneras se lo voy a poner por aquí digital A mí me gustó muchísimo de verdad Y fue muy divertido tratar de copiar el estilo de este artista Que me gusta muchísimo En la descripción del vídeo también te voy a dejar el Instagram de él Por si quieres pasar y chequear sus dibujos Realmente gente, no sé si subir el dibujo al Instagram No sé si él lo vea que pueda decir ¿Qué ustedes creen? ¿Lo subimos o no? También mi gente quiero ponerle ahora por aquí el dibujo que yo hice Y algunos dibujos de él para que ustedes comparen más o menos Y me dejen ahí unos comentarios ¿Qué creen? Si se parece el estilo, si no se parece Quisiera saber qué opinan ustedes Ahora sí me despido de ustedes mi gente Pero quisiera que me dejaran también unos comentarios ¿Qué otro artista quieren ver en esta serie? Si es dibujante mucho mejor Pero me da igual un pintor, lo que sea Ustedes me lo dejan por ahí escrito a quien quieren ver Y yo por supuesto trataré de explicar cómo lo hacen Porque es muy difícil como ya les dije Pero de todas maneras lo vamos a tratar Así que no olvides escribir cuál es tu artista favorito allá abajo ¿Quién es? Ahora sí me despido de ustedes Les mando un abrazo grande, grande Recuerda si eres nuevo por aquí Suscríbete para que no te pierdas nada, nada De lo que subes tú desde ayer Activa las notificaciones para que YouTube te avise Cuando subimos un nuevo vídeo Regálame un like si te gustó este vídeo Algo muy importante Compártelo con todas tus amistades Para así seguir creciendo esta familia de dibujantes Esta familia de artistas Vive con arte Y nos vemos muy pronto gente En un próximo vídeo Chau 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 ¡Suscríbete!